Roma, y la favorita, recibieron el mayor número de nominaciones a los Oscar, pero más allá del dato estadístico, aquí. Y algunos puntos curiosos de los anuncios. Un gran paso para Netflix. El gigante del streaming Netflix dio un gran paso en su cruzada por ser el rey de la distribución de contenidos y al mismo tiempo productor de programación original de calidad. Obtuvo 14 nominaciones, incluida su primera a mejor película con Roma, que se llevó 10. La balada de Buster, SCRUGG, la más reciente producción de los hermanos Joel y Ethan Coen, consiguió 3. La restante fue para Endgame. Que compite como mejor corto documental. Netflix celebró una decimoquinta nominación, por otro corto, period, End of Sentence, pero en... La nota de la academia entregada a la prensa no aparece como una producción de la compañía. En 2018, la... Plataforma se anotó 8 nominaciones, la mitad de ellas por... Mudbound. Los años anteriores tuvo unas pocas, la mayoría en... Categorías de documental. Vale la comparación con Amazon Studios, que consiguió su nominación a mejor película en 2017 con... Manchester. Junto al mar, que esta vez obtuvo 3 nominaciones por su historia de amor polaca, Cold War, estamos honrados de recibir... Nuestra primera nominación a la mejor película y tantas otras, dijo el jefe de contenidos de Netflix, Ted Sarandos. Felicitaciones. A todos los nominados por haber sobrepasado los límites y haber hecho películas que nos inspiran a todos, viva Wakanda a algunos han... Criticado al Oscar de ser elitista y premiar obras de arte que muchos siquiera han visto. Este año no hay... Espacio para esa queja. La cinta de Marvel, Pantera Negra, la más taquillera de 2018, se llevó 7 nominaciones, incluida... Una a mejor película, convirtiéndose en la primera película basada en una historieta en conseguir entrar en la categoría... La... Ganadora del Oscar e integrante del elenco del primer filme dedicado a un superhéroe negro, Lupita Nyong'o, publicó una foto... Con integrantes del elenco celebrando la primera vez que fragmentos de la película se mostraron en la feria Comic Con de... San Diego, Asinos, Cinemos de Nuevo Hoy, Escribio, Junto a Un... Mejor película, Pantera Negra, compite por vestuario, banda sonora, canción original, del rapero Kendrick Lamar, diseño de producción y mezcla... Y edición de sonido... El Reino de Cuarón, Roma, una oda en blanco y negro que Alfonso Cuarón hizo a su... Infancia en el México de los 70 y a su madre y niñera, se llevó 10 nominaciones... Pero el cineasta... Mexicano tiene también un impresionante logro, 4 de las nominaciones son suyas... Productor de la mejor película, director, guión y... Fotografía... Todos los Oscar llevan a Roma, 9 puntos clave de la gala se une así a una élite del cine... Que incluye a Warren Beatty, que lo consiguió dos veces con... Raven Canway, Anne, Rojos, Joel y Ethan Coelho... Lograron con... Sin lugar para los débiles... El compositor Alan Menken se llevó 4 nominaciones en 2 categorías musicales por... La... Bella y la Bestia, sorpresas y decepciones... Muchos expertos quedaron sorprendidos que Bradley Cooper no entrara en la categoría de mejor dirección... Por... Nace una estrella, aunque ganó 3 nominaciones por mejor actor, mejor guión adaptado y mejor película... Como productor, pero al... Mismo tiempo hubo celebración por la primera nominación de Spike Lee como director por... Infiltrado en el Cacacalán... Es su... Quinta en total, contando otras dos por esta misma película... En 2016 recibió un Oscar honorífico... Otro nombre que quedó... Fuera de los nominados fue Timothy Chalamet... Que sonaba con fuerza en la categoría de mejor actor de reparto por... Su interpretación de un joven adicto a las drogas en... Beautiful Boy... Y muchos esperaban igualmente que... Won't You Be My... Neighbor... Un aclamado documental sobre la estrella de programas infantiles Mr. Rogers... Entrara en la categoría... Pero quedó fuera... Una sorpresa feliz la tuvo Yalicha Aparicio... Una maestra de origen indígena que debutó en la actuación con... Roma... Para Sasha... Stone... Editora del sitio especializado Awards Daily... Los nuevos miembros en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas votaron en... Una forma nunca antes vista en la carrera por el Oscar... Fue un poco extraño... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!